Así fue la inauguración y el primer partido del Mundial Femenino 2023. Este 20 de julio inició el esperado Mundial Femenino, del cual la Selección Colombia hace parte. Y aunque horas antes se registró un lamentable tiroteo, el ambiente se llenó de espectadores que querían presenciar la magia del fútbol. La ceremonia inaugural y el primer partido del evento deportivo fueron en el Estadio Eden Park de Oakland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda. La inauguración vistió de gala el lugar. Dibujos de paisajes coloridos, cánticos, danzas y una actuación sobre las raíces de los dos países organizadores fueron el evento principal. El césped del estadio fue ocupado por los íconos de la serpiente arcoiris de Australia y la manta raya de la isla norte de Nueva Zelanda. El balón oficial de la competición fue recibido como regalo de una representación de los participantes a las actuales campeonas Estados Unidos, registró la agencia EFE. La ceremonia concluyó con el logotipo del Mundial sobre el círculo central del césped y la presentación de una artista neozelandesa y una cantante y productora australiana quienes interpretaron Do It Again, la canción oficial del Mundial. ¡Suscríbete al canal!